El gobernador Juan Schiaretti y la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Vedano, recorrieron hoy las obras que la provincia realiza en el Teatro General San Martín de la ciudad de Córdoba. Estamos con la visita, la segunda visita técnica de la Comisión de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes de España, que están haciendo una supervisación y un recorrido no solo desde el punto de vista académico y científico, que es el contenido de los debates del Congreso, sino también de las obras con las que el gobierno de la provincia está poniendo a disposición todos los espacios culturales. Por supuesto que la obra más grande es la del Teatro San Martín y esta es la razón por la que hicimos la recorrida con todo el equipo de España, más nuestro gobernador. Tenemos aproximadamente cerca de 100 personas simultáneamente trabajando aquí entre la obra civil y la obra de restauración. Permanentemente estamos atentos a esta obra. En esta oportunidad tiene que ver con la visita del equipo de España. Schiaretti y Vedano acompañaron a integrantes de la comisión organizadora de este trascendente evento que viajaron desde España para conocer el avance de las obras previstas en distintos puntos de la ciudad capital. Vamos al día con la obra, muy bien, tanto en restauración como en la obra civil. Está todo terminado, todo lo que tiene que ver con instalaciones, con redes, digamos, eso ya prácticamente está. Y lo que estamos haciendo ahora, como hemos podido observar, es todo lo que tiene que ver con el andamiaje de la parte superior del teatro. Gracias. 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 Gracias.